Tiene lugar en el Centro Comercial San Silvestre Feria Automotriz que se cumplirá durante tres días. El coordinador de esta feria expone las bondades de la misma. Estamos celebrando la cuarta feria Expo Carmi San Silvestre, la única en el Magdalena Medio, en la que vamos a encontrar un sinnúmero de marcas en las que usted va a poder ver los mejores automóviles que hay en el mercado, va a poder visitarnos, ver las motocicletas, no solamente de alto cilindraje, sino motocicletas para todos los gustos. Pero, ¿cuál es el punto adicional que tiene esta feria? Tenemos la visita de la Inspección de Tránsito y Transporte y usted va a poder matricular su vehículo aquí mismo. Además de eso, va a poder tener precios que no va a encontrar en el mercado en otra ocasión, sino solamente acá. Pero además, usted va a poder probar su vehículo aquí mismo. Si usted desea hacer el Test Drive, va a tener un asesor específicamente para usted, le va a explicar el vehículo, se va a poder montar en él, va a poder ver todos los beneficios que hay por estar en la feria, pero sobre todo, va a poder visitar aquí mismo el stand de la Inspección de Tránsito, ponerse al día con las deudas que tenga y matricular su vehículo de acá. Las mejores marcas de autos se exhiben en esta feria. Bueno, tenemos diferentes marcas. Les voy a contar cuáles son Volkswagen, Audi, Toyota, Renault, Mazda, Nissan, Hyundai, Citroën, Suzuki, Ford, Kia, Honda Motos, Suzuki Motos y Codissel. La Feria Automotriz cuenta con el acompañamiento del Instituto de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. La invitación es para que se pasen desde el día de hoy, 16 de mayo, hasta el sábado 19, de 3 de la tarde a 9 de la noche, y disfruten de este plan familiar, no solamente para que observen los mejores vehículos de la ciudad, sino para que se lleve el regalo para su mamá, su papá y para toda la familia.